Después de un año de trabajo, ve la luz el documental Venancio Blanco, el oficio del arte. La directora del proyecto, el protagonista y el regidor municipal muestran su satisfacción ante el estreno de la pieza audiovisual en Salamanca. Además, en su intervención, Fernández Mañueco hace hincapié en lo que la artista simboliza para la provincia charra. Venancio Blanco es patrimonio de Salamanca y de la provincia de Salamanca. Una parte representativa de su obra forma parte del paisaje urbano de esta ciudad. La ciudad donde sus esculturas conviven permanentemente en diálogo con las personas que aquí vivimos. Fue aquí, en Salamanca, donde desde muy joven descubrió que quería ser escultor. Por su parte, el escultor, que se muestra emocionado y agradecido por esta iniciativa, pone en valor la importancia que Salamanca ha tenido y tiene en su trayectoria profesional. Y mis momentos más bonitos son naciendo en Matilla, pasando por Robliza y después en Salamanca. A Salamanca se lo debo todo y eso es lo que más me alegra. Salamanca me ayudó siempre. Charo Moreno es la directora del documental que, durante 60 minutos y de la mano del propio Venancio Blanco, hace un repaso por su vida y por la evolución de su faceta artística. ¡Qué maravilla de luz, de las encinas! Fijaros si un día desapareciese la vida de cada una de las encinas y se convirtiese este encinar en esculturas. Sería el parque más bonito de escultura contemporánea. Fijaros si un día desapareciese la vida de cada una de las encinas y se convirtiese este encino de la vida de cada una de las encinas.